Me miraste fijo y me pediste perdón Sin ninguna razón, no quiero una explicación Curaste depresión por regresión Y a la enfermedad le sacaste profundidad Esas drogas no son las que te hacen mal Es tu mentalidad, es tu forma de reaccionar Esos remedios chatos de este mundo Ahora los tomás, ahora los tomás Quisiera verte hoy, quisiera verte hoy En mi lugar, en mi lugar Na, 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 na ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a la enfermedad le sacaste profundidad Esas drogas no son las que te hacen mal Es tu mentalidad, es su forma de reaccionar Esos remedios chatos de este mundo Yo creé hoy, ahora los demás Ahora los demás Quisiera verte hoy Quisiera verte hoy En mi lugar En mi lugar Nada, nada, nada Nada, nada Muchas gracias, vamos a hacer un tema nuevo Que se llama Resplandor Te vi pasar, todo oscureció Desde lejos te miraba Nadie vio tu resplandor Y de a poco me acercaba Con tus pasos marcabas Una canción de amor Cada vez que me acercaba Era más fuerte el calor Todo salió de vos Nunca nadie te enseñó Nada Todo se hizo para vos Pero hasta que se destruyó Tú y yo no entendiste nada Y si nadie nunca hubieses hecho nada Si sin nadie nunca hubieses hecho nada Si sin nadie nunca hubieses hecho nada Si sin nadie nunca hubieses hecho nada Te vi pasar, todo oscureció Desde lejos te miraba Nadie vio tu respirador Y de a poco me acercaba Y de a poco me acercaba Con tus pasos marcabas Una canción de amor Una canción de amor Y de a poco me acercaba Comenzaba Y de a poco me acercaba Y de a poco me acercaba La canción de amor Y de a poco me acercaba Que nada Si sin nadie nunca hubieses hecho nada Si sin nadie nunca hubieses hecho nada Si sin nadie nunca hubieses hecho nada ¡Gracias! 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 Me volví a comer Mi propia reserva Estuve planeando nunca darme cuenta No, no, no Eso no tiene nada que ver Nunca lo vas a entender Si sos un droid ¡Gracias! Mi primo Mi hermano Me descubrieron también Hablando muy serio Con una pared Cerrando negocios Borrando el cartel Voy a respirar Y espero que vos respires también Hagámoslo a la vez Hagámoslo de una vez Voy a respirar Y espero que vos respires también Hagámoslo a la vez Hagámoslo de una vez Voy a desfilar Voy a desfilar Y exteriorizar La gente está La gente está viendo Bishini Bishan ¡Gracias! 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 amor durará. Por tus ojos puedo mirar. Por tus ojos puedo mirar. Por tus ojos puedo mirar. Me das amor durará. Por tus ojos puedo mirar. Siempre te dije que sí. Nunca te quise mentir. Lo que otros dicen no es verdad. Por tus ojos puedo mirar. Por tus ojos puedo mirar. Me das amor durará. Por tus ojos puedo mirar. Por tus ojos puedo mirar. Me das amor durará. Por tus ojos puedo mirar. Por tus ojos puedo mirar. Me das amor durará. Por tus ojos puedo mirar. Siempre te dije que sí. Nunca te quise mentir. Lo que otros dicen no es verdad. Siempre te dije que sí. Nunca te quise mentir. Lo que otros dicen no es verdad. Eigo, jefe. sei se que mi todo el Nadia debe decir que sí. Suena lo que más te quise en la mente. Tuve grandes momentos muy altos Tuve grandes momentos tan bajos Vendí todo lo que pude vender Me robaron lo que pude tener Lo demás no me lo guardé Mis amigos me ayudaron otra vez No vivo del rock No vivo del rock El rock vive en mí El amor que diste No recibiste Y cuando me viste dijiste fuiste Cuando me perdí, perdí, me perdí Me diste vuelta y nada cayó De tanto recomponerme me destruí Me inspiraron tus defectos Te hicieron perfecto No vivo del rock No vivo del rock El rock vive en mí No vivo del rock No vivo del rock El rock me vive en mí Meaşo Muchas gracias Vamos a hacer otro nuevo Llaman El Oro ¡Gracias! 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 El oro que buscan es algo normal, algo estándar. Cuando hablo con vos y me aclaras pesadillas, recordando tu cuento hiciste una casa en el mar. ¡Gracias! "...mira' quién nos saluda, mira quién nos quiere ayudar. Es la gloria o nuestra ruina? ¿Qué es lo que podremos pensar? ¡Gracias! 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 Música 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 Todo el amor que tienes para dar ¿A quién irá? A estallar Música Es el destino que no aguanta más Ese desierto sin poblar Esta es todo el amor que tenés para dar ¿A quién irá hasta allá? Bombardear, colocar, derribar Estoy sembrando tu corazón Echos de una vibración Estoy sembrando tu corazón Echos de una vibración Un monstruo esperando amor Que sabe de germinación Todo el amor que tenés para dar ¿A quién irá a estallar? Bombardear, colocar, derribar Todo el amor que tenés para dar Todo el amor que tenés para dar ¿A quién irá a estallar? No se puede, por la vez ¡A quién irá a estar! ¡No! No se puede, por la vez ¡A quién irá a estallar! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya me imagino podés De happy mondays preferís, ¿sabés? Vos estudias pero nunca aprendes La voz en el túnel no la entendés Al que habla, te lo come Hoy perdí un poco de fe esperando al túnel La vagancia es sagrada si quieres Pero te fuiste para arriba al revés La voz en el túnel no la entendés Vamos a dar consejos La anteúltima El microcentro se ve borroso-roso Si estás parado en una piedra china Se sostiene como la saliva En una playa artificial Son consejos de arriba Que nos vienen a llamar Para mi vecino Solo soy un campesino Estoy haciendo foto Por eso estoy loco Porque beberé un poco Fuiste una estatua En una fiesta en el centro Y yo me desperté en un teléfono público Hagamos un facto de anestesia Simulemos normalidad Y me dejas durmiendo acá Y me dejas durmiendo acá Por eso estoy loco Porque beberé un poco Cuando tú estás callado en una piedra No tengo dentro de la piedra ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vamos a despedir, muchas gracias Es un show corto Tus ojos me dicen que volverás Te vas, te vas, pero te quedas No importa el tiempo Cuando estoy con vos Queremos vivir hoy Porque no, no, no nos importa El mañana Cuando algo muere Algo nace Ni lejos Ni separados El mundo, vos y yo Besos y abrazos Es solo una canción De amor universal Universal Te quiero a vos A vos Y a vos Queremos vivir hoy Porque no, no, no nos importa El mañana Cuando algo muere Algo nace Ni lejos Ni lejos, ni separados Vos y yo Besos y abrazos Me siento solo Y con ganas de enamorar Me siento solo Y con ganas Y con ganas de recordar Y con ganas de recordar Y con ganas de recordar Veo espacios Veo espacios Agujeros Cosmos Que es llenar Mentes, cuerpos Salvas Que es llenar Y es solo una canción Nada más Queremos vivir hoy Porque no, no, no nos importa El mañana Cuando algo muere Algo nace Ni lejos Ni separados Vos y yo Besos y abrazos Solo una canción Nada más Solo ilusión En esta canción Llevándome Y ocupando tu lugar Ahora que no estás Queremos vivir hoy Porque no, no, no nos importa Mañana Cuando algo muere Algo nace Ni lejos Ni separados El mundo Vos y yo Besos y abrazos Chao, muchas gracias Tienes 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 Tienes